Yo, Julio, siempre te escucho en la radio y demás, y siempre me sorprende la verba florida que tenés, que es un tipo que puede estar haciendo un monólogo de una hora y no metés un furcio. ¿De dónde sacás esa capacidad? Bueno, por ejemplo, hoy he aprendido bastante, con el tema del taladro, me voy hoy, me voy con algo bastante florido. Aprovechá la erección matinal siempre. Y la erección matinal que también hoy ha sido muy instructiva. No sé, eso proviene desde la madre naturaleza. Qué gracioso. Y mucho ensayo también, ¿no? Bueno, hay que hablar, digo, una de las grandes, yo a veces lo veo a mi hijo que tiene 11 años, leer, me parece increíble que se devora los libros con 11 años, y le encanta leer. Y bueno, y una de las cosas que yo siempre valoro, es que mi abuela, quien le manda un beso muy grande, cumple ahora 98 años, que fue la persona que me crió, todos los días lo único que nos faltaba siempre era el diario, que me lo devoraba desde que era muy chiquitito. Y creo que eso en definitiva también cuauyugó de alguna manera. Qué buena jerga. Fuerte el aplauso para Julio Río. Un gran aplauso. Mil gracias por ser nuestro primer invitado a nuestra televisión. Mucho éxito y gracias por la invitación. Me sumo a este agradecimiento de Manuel. Un gran gusto. Y gracias a ustedes por acompañarnos durante todo este programa. Ha sido un placer estar con ustedes en sus casas. Nos vemos. La próxima, por favor. Y sí, claro que sí, yo también les agradezco muchísimo habernos acompañado y los invito para el próximo miércoles a las 10 y media de la noche aquí en la tele. Y antes de irnos, les presentamos a una persona muy especial, a nuestro BJ, Chin Dogu, que así vio y resumió el programa. Chau, que pasen bien. Chau, chau. Continuamos la información con temas más locales, mientras el centro comercial de Tres Cruces comienza a recuperarse. Y ahora mismo a mí, cuando vengan hacia la Wellness de Tres Cruces comienza a recuperarse. Aquí tengo un muñeco, acá tengo un muñeco, acá también, acá también. Yo soy un hombre de 73 años. Cuando era muchacho, podría trabajar de pica pedrero con el pene. No tenía problema. Podría trabajar de pica pedrero con el pene. Carrarizó a las dos tribunas. ¿Puedo mirar más el unísono, más mísono? Más allá. Más allá, el horizón. Yo no sé para qué la gente de la Real Academia Española se mata. ¿Y por qué no tenés que hacer? Porque son las primeras figuras. Bueno, porque son... Bueno, porque son... Todo gil, pero no puede estar en el canal. Todo gil, pero no puede estar en el canal. Porque son los todos gil. Dirección, Pente, Oribe, Esquina, Riega. Pente, Oribe, Esquina, Riega. Pente, Oribe, Esquina, Riega. Pente, Oribe, Esquina, Riega. ¿Cómo? ¿Presidente, Oribe, Esquina, Riega? ¡Presidente, Oribe! ¡Presidente, Oribe! Somos todos gil. Acá también. Somos todos gil. Acá también. Pente, Oribe, Esquina, Riega. Puedo mirar más el uní... Paula Tiena. Puedo mirar más el unísono. Puedo mirar más el unísono. Puedo mirar más el... Puedo mirar más el unísono. 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 Puedo mirar más el unísono.